Fargan, Fargan Vegetta, Vegetta Después de mucho tiempo Vuelvo a ser Jason Jetta Uy, pero a mi no me vas a matar Bueno, se verá Yo igual he perdido mis cualidades De asesino, no estoy muy seguro La verdad, voy a echarle un vistazo, voy a colocar trampa De hecho voy con un Jason que no suelo usar habitualmente Fargan, fíjate ¿Cuál es el que llevas? El del hacha ¡Uy! Pero si a ti Pero y esta chiquilla que no está jugando Fargan Ven guapa Si es que sabe cuando estoy yo aquí, el 3 Ven aquí hermosa Ahí estamos, sabes que soy un lanzador de tomahawks ¿Qué leches? Fargan Soy un mago, también te lo digo Soy Harry Potter Jetta, asesino Jason Vale, escucha Dime No estarás tú en la casa grande, ¿no? No, la verdad es que no Sinceramente, te lo digo, eh Si estuviera te lo diría Vale, vale, lo agradezco de verdad Sí, pero no te voy a decir donde estoy No, no me lo digas porque te voy a matar igual Vale, colocamos una trampita Soy el hombre más feliz Del lugar Soy el hombre más feliz Del lugar Y a todos La cabeza voy a cortar Así soy yo Que bonita es la canción Uy, que pasa Ahí estamos Perfecto, otra trampa Madre mía Trompeta me llamaban A ver Que no trompeta No, eso es lo que tengo enorme Vale, escucha Fargan Escucho No habréis llamado a Tommy Harvey Porque me da que sí Sí, la habéis llamado Uy, si tengo un niño aquí dentro Ay, que traviesillo este Uy, como le vas a poner a ese, ¿no? Ven, guapo Uy, uy, uy Por aquí a la derecha Uy Pero que leche Que ha muerto un tío, Fargan Aquí en mi cara Se ha desmayado Es que con estos calores En este campamento siempre es un calor Que flipas Pero que está pasando En serio, en serio Que se ha muerto un tío aquí en los pies, Fargan Si, si Se le habrá dado un viento Uno que no juega ahí Uno se me muere a los pies Madre mía Últimamente estoy... Me tiene miedo, Vegetta Me tiene miedo Me tiene bastante miedo Pero espérate Ven aquí, guapa Anda Vegetta, yo Vegetta Hacemos un trato Sí, sí Un segundo Segundo Uy Trato El que tengo aquí colgado Toma Uy, un segundo, Fargan Ay, has abierto bien la boca, eh Me ha quitado el Haribo Que tenía en la garganta Bueno, bueno ¿El Haribo? El Haribo Lo tenía atascado Gracias, de verdad, eh Porque me está ahogando, eh No hay de que Teníais un osito de esos, ¿verdad? Vale Si, lo tenía un osito de esos Es que estaba duro Llevado ya de una semana Oye, ¿sabéis que hace cosa de un año Que no como osito Haribo? Oh ¿Ah no? Que no, que lo tengo aquí, Fargan Ni me chives Cuando eres un auténtico asesino como yo Mira Hola, guapa Uy, que está desnuda Uy ¿Qué dices? Voy a verla Que golosa esto Vuelve allá con mi escopeta Que golosilla Vamos que se va pa'l coche Hola, guapi Oh my god Oh my god Dice Oh my god, ¿cómo te voy a poner? Para que la defienda Uff No vengas a mí que no te voy a defender Vale, vale, vale Mírala, mírala como va Me encantan las chicas con bikini, Fargan Ay ¿Sí? Sí ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Eva María se fue Que era mi novia Buscando el sol en el campamento, Christian Ley Efectivamente Buscando el sol en la playa Con su maleta de piel Mira que me intentaba con un hacha Pero tú eres tonta, chica Ha fallado Ven pa'ca, guapa Vamos a salir fuera Que te voy a contar una historia Te voy a contar la historia De la muerte El 1 Ya me he seguido tus historias Y no terminan bien Para la persona a la que... Mira, me estoy acercando por detrás Para darle un poquito de amor Un segundo, guapa Uy Fargan ¿Ha muerto? Creo que es como tu pajarito Se le parte el cuello con facilidad Vale Escucha Hay un pájaro en paz, eh Tu pájaro me mordió el otro día, Fargan Lo cual quiere decir que en breves posiblemente muera él Si un día te digo que te voy a cocinar pajaritos Adivina quién es Vale ¿Dónde están los nenes, eh? No encuentro a nadie ahora mismo Ahora vengo, voy a esconder a mi pájaro Y no hablo de que vuela Uy, yo el mío lo tengo fuera Vale, escucha Escucho Que me gusta grabar en calzoncillos Si tengo uno estropeado por debajo Vale, Fargan, escucha Dime ¿Dónde está? ¿Cuánto queréis con vida, mejor dicho? A ver Uno, dos y tres Oh ¿No seréis vosotros las tres mellizas? Bueno, yo soy un chico Pero bueno, si quieres soy una melliza también Vale, pero es que no encuentro ni a Peter, eh Estoy buscando y no... Es que sabemos escondernos muy bien Sí, la verdad es que sí Pero tranquilo Que parece que todo el mundo vuelve a la misma casa Hola, guapa Tú, 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 tú Pero estos son tontos Uy Uy Como te han puesto, ¿no? Sí Es una traviesilla Pero esta va bien vestida, eh Esta no va ni en bikinina La voy a matar Ah, vale Ven, guapa Que sin bikini no me gusta es un pedo Uy, mírala como huye Fargan Madre mía Y se... ¡Ay que esta...! Ay pobre, sé que me da una cosita a la gente Fargan Ay... ¡Te da cosa matar, la verdad! Tú, 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 tú Tú, 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 tú... Te pillé Tara tito 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 titoo Me acaba de dar Porque ha tirado, es que ese personaje se tira dos horas ¿Sabes? Para hacer la animación Porque necesita mucho espacio Ah Y el espacio está caro, eh El espacio, mira, interés te dar Mira, escucha Esta muchacha y yo, creo que fragan en el futuro Vamos a ser novios Ah, ¿sí? ¿Qué pasa conmigo? Es que soy... Jason de muchas mujeres, vale, espérate Muertas, mujeres muertas Venga, que guapi, vale, a ver Te voy a contar un secreto, te voy a tirar un dos Porque tú te lo mereces ¡Uy! ¡Uy! Fargan, ¿sabes qué soy? ¿Quién? Un máquina talando Por el Minecraft, pues mira, espérate Que le voy a cortar el trozo del tronco, ¡toma! Sin cabeza ¿Le has quitado la cabeza también? Sí, soy el Cristiano de los asesinos Claro, soy Cristiano de los asesinos Mira como juego con la pelota, que es su cabeza con lo que estoy jugando Fargan, ¡toma! ¡Mira, mira como va la bola! ¡Uy! La cabecita Se podría decir que ha perdido la cabeza por mí Vale, siguiente ¡Uy! Chistes malos constantes Vamos a ver si por el teléfono tenemos a alguien ¡Uy! Si parece ser Que en esta casita grande tenemos a un nene escondido ¡Uy! Mira, no te lo voy a engañar, hay un nene escondido ahí No, no, si le hace falta que me engañes Está aquí el parguera ¡Ay! Que me ha golpeado ¡Uy! Es revoltoso, es de los revoltosos ese Sí, pero va en bikini Fargan ¿El chico? La chica, la chica Estoy buscando, hoy busco chicas en bikini Buscando novia en bikini, ya tengo título Pero es que si las matan Pero es que si las matan no No van a querer tener otra cita contigo Sí, sí, sí Hazme caso Que es que a estas chicas les gusta mucho esto Que las maten ¡Hola guapi! Papito Jeta está en casa Uy, que me acaba de poner la radio Quiere que escuche algo Quiere que escuche la música A lo mejor quiere bailar contigo Una cita Pues es verdad Bailar pegados es bailar Como yo bailo aquí Te aplasto el cráneo Te tumba aquí en el suelo Observate Uy, uy, chiqui Quédate quieta también Uy Mira, esta la pasa como a ti Fargan Estaba atragantada con un osito Haribo Vale, ya está Se lo habrás quitado, ¿no? Se lo he quitado Que buena persona Que bueno eres Vale Dime cuantos quedan con vida Fargan Porque es increíble lo bueno que soy jugando con Jason Así te lo digo A ver pues Creo que te has cargado a todos De hecho se lo quedo yo Uy Vale El plato fuerte parece ser, ¿no? ¿Ese soy yo? ¿Cómo me conoce, primo? Dame una pisti... No hace falta que me de... No, sí, sí, dámela, dámela No, no te la voy a dar Porque ya sabes donde estoy, ¿verdad? No, no, la verdad es que no Voy a echar un vistazo aquí No tengo ni idea Fargan ¿Dónde estás, hija mía? A ver, a ver A lo mejor estoy por Higgins Camp Pero no es seguro Higgins Camp, ¿eh? ¿Dónde está Higgins Camp? Si no existe esto Puede que sí o puede que no Existe Higgins Camp Existe Existe Es verdad, ¿eh? Otra vez te digo Es verdad, pero... Pero el destino me ha querido mandar como Tommy Harvish Puede ser por algo, ¿eh? Si ¿En el destino sabes que la mina hay? ¿El qué? Mi enorme pepino, Fargan Entonces, escucha ¿Qué tal está el niño de esta zona? Bueno Ha tenido días mejores, eh, la mente dejo Si, si, si Descuida Uy, este cristal Vaya, me estás rompiendo la puerta Oye, no me gusta tanta luz Mejor así Uy, mucho mejor Más romántico Exacto Exacto Toc, toc ¿Quién es? La muerte Vale Escucha, voy a llamar a tu puerta Seguro que tienes una navaja Si, no No ibas a estar haciendo el tonto de esa forma No, porque tengo escopeta No se, Fargan las escopetas Las balas las escribo como si no hubiese un mañana Madre mía, no puede ser tan parguera Uy ¿Dónde está Vegetta? Puede estar aquí Jiji, mira como parto esto No puede ser tan tonto He fallado Vegetta, si Ya, ya Me he dado cuenta Si es que luego es normal que no nos saquemos partidas cuando jugamos contra Jason, Fargan Uy Pero que haces Vegetta? Me he quedado Uy Estás quedado atrapado con mi trampa Pero que trampa, si no hay trampa Venga, aquí anda Tengo que elegir esta llave inglesa que soy mucho de llaves inglesas Uy Hello Hello my friend Where are you from? Aquí en mi casa My house ¿Te gusta como salgo por las ventanas? Te has toque darse ventanas dentro de poco Fargan Fargan que pesadito eres hijo mio Miradame estoy Es que sabes lo que quiero? Es que creo que me he dejado una pistola por aquí Y quiero cogerla sabes? Para nada quiero darte con la pistola por supuesto ¿Sabes que me puedes coger también? No lo quiero saber la verdad No lo quiero saber la verdad No quiero saberlo Vegetta Pero Fargan Dime ¿Te has ido a otra casita? No Para nada Por favor Cierto es, cierto es ¿Crees que yo podría hacer eso? Hola chiqui Vamos a ver Fargan hijo mio me estas tocando un poquito las narices No puede ser que seas tan tontito hijo Abre la puerta Tienes una sorpresa Abre la puerta Ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Tiro esto por si acaso te enchufo Vale No tienes ángulo de tiro Tu te vas a enterar Toma en la cara Ven aquí parguelita Mira lo que me ha regalado mi tía Otra vez Otra vez con lo de su tía y la madre que la trajo al mundo Vamos Como sabía que tenia la navajita hijo Como sabía que tenia la navajita Te salta un nombre Vegetta llega en paz Fargan Es que eres un no parar eh Eres un no parar Hola Fargan No nos pases a pared Vegetta que es nueva la casa Pues nada A ver Uy hijo mio que pesado héroes Es que de verdad Eres de lo mas pesado que ha criado padre Uy tienes miedo ahora que ha activado el 4 Uy que te tropiezas Uy esta hoguera que me esta diciendo Mira me lo regalo mi abuela esto No me lo creo Fargan No me lo estoy creyendo tío Pero toda la navaja de la partida de las 10 es tu Si Praticamente Vamos a ver Fargan ¿Donde estas? Mira te voy a enseñar como se lanza una persona Ah En la guerra no Por favor Uy Esta caliente el asunto Fargan La verdad es que estoy un poco caliente Oye que manera de hacerme las cejas tienes eh Así soy yo Al chamuskin se llama Una tecnica nueva Ostras Fargan Dime Es volver a jugar como Jason y destrozo eh No no increíble ¿A cuanto estas matado? A 5 de 7 pone pero es mentira porque me mata a todos A decir que no hay nadie que no haya matado Los he matado hasta con la mirada algunos eh Si es que se te han caído a los pies por ejemplo Si Es que los vuelvo locos Pues nada chicos Aquí una partida con Jason después de bastante tiempo Si veo que os gusta mucho Es muy posible que nos planteemos hacer otro directo con la chica Gigi O Subamos más partidas con Jason y la chica Gigi en bikini como Fargan que esta toda buena Mmm Uy que buena estoy Esta es toda buena Fargan Así que nada chicos Un besazo Un saludo Un buen me gusta Y nos vemos en el siguiente web Gameplay Chao 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 Gigi y Fargan